Dice Perdón por esta soledad que me quedó de ti Perdón por estas ganas nulas y por los dos mil Perdón por que me mordi no costumbre a gracia un poco y no sobreviví Perdón por toda esta maldura ya te perdoné Perdón por estas noches tristes que pasé sin ti Perdón por estas duchas frías y por los dos mil Perdón por que me mordi no costumbre a gracia un poco y no sobreviví Perdón por todas noches por el daño que hiciste y ya te perdoné Perdón por esta maldura ya te perdoné Perdón por esta maldura ya te perdoné Perdón por describes, perdón por cada uno y ese mirándome Perdón por esta maldura ya te perdoné Perdón por que me tengas que ser, perdón por esta maldura, anglare Déjame a ti, ya te tengo en él, haz tu vida con él. Perdón, pero ya, ya estuvo.